Cuando me dices suéltate el pelo Y con un beso vamos a romper el hielo Para que brille como estrellas en el cielo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Cuando me dices baila conmigo Y que la música te diga que te quiero Para que brille como estrellas en el cielo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Suéltate, tete el pelo Suéltate, tete el pelo Para que brille el cielo Suéltate, tete el pelo